Nuestra fiesta por tradición Nuestra fiesta por tradición La feria de todo santo La fiesta por tradición Es la feria del estado Y su gente es lo mejor Con Lima es tu casa Te invitamos a pasar Trae a toda la familia Todos se divertirán Nuestra gente es amable Llena de hospitalidad La alegría es nuestra esencia Te invitamos a gozar Esta es una feria grande Solo déjate llevar El palenque, la comida El rodeo y mucho más Mucho más Ven, trae a toda tu familia Vive la pasión Colima Suelta toda esa alegría Ven, aquí eres el invitado Es la feria de Colima La fiesta por tradición La feria de todos santos es de Comala Villa de Álvarez Villa de Álvarez Ixlahuacán Mina de Tlán Armería Tecomán Colima Coquimacán 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 Cuauhtémoc Manzanillo La feria de todos santos La fiesta por tradición Es la feria del estado Y su gente es lo mejor Colima es tu casa Te invitamos a pasar Trae a toda la familia Todos se divertirán Nuestra gente es amable Llena de hospitalidad La alegría es nuestra esencia Te invitamos a gozar Esta es una feria grande Solo déjate llevar El palenque, la comida El rodeo y mucho más Mucho más Ven Trae a toda tu familia Vive la pasión Colima Suelta toda esa alegría Ven Aquí eres el invitado Es la feria de Colima La fiesta por tradición Ven Trae a toda tu familia Vive la pasión Colima Suelta toda esa alegría Ven Aquí eres el invitado Es la feria de Colima La fiesta por tradición Feria de todos santos Nuestra fiesta por tradición Espia de todos santos La fiesta por tradición El Espia de todos santos Cómo